La manera más sencilla de personalizar la mira en CSGO es bajándose el mod Crash Crosshair Generator V2 de la Workshop. Se trata de un pequeño mapa en el que podrás encontrar una amplia variedad de miras, así como la posibilidad de personalizarte la tuya propia. Una vez instalado, podemos lanzar el mapa desde el menú Jugar, Buscar una partida, Workshop y una vez seleccionado, Iniciar servidor local. Al entrar, lo primero que vemos son un montón de miras distintas pertenecientes a los equipos profesionales y sus jugadores. Si queremos seleccionar alguna, tan solo tendremos que disparar y automáticamente se nos pondrá esa mira. Justo encima tenemos una barra que nos permite comprobar cómo se ve la mira con diferentes contrastes. En la parte de atrás hay más estilos, algunos de ellos bastante absurdos. Si volvemos en esta zona de aquí, encontraremos la paleta de colores. Dependiendo de la mira que elijamos, tendremos más colores o menos, pero normalmente hay bastante variedad. Enfrente está la sala de personalización, que es el lugar donde podremos customizar nuestra mira. En la parte de arriba tenemos seis estilos principales. El estilo 0 es dinámico y no se puede modificar, tan solo podremos cambiarle el color. Dinámico quiere decir que se expande y se contrae cuando disparamos o nos movemos. El estilo 1 es estático y solo nos permite cambiar el color y el hueco entre el punto y las aspas. Justo debajo tenemos un selector para hacerlo. El 0 es el que te viene por defecto, es decir, el que tenemos justo ahora. Podemos incrementar el hueco con los valores positivos o disminuirlo con los negativos. El estilo 2 es dinámico y tiene aspas exteriores. Permite cambiar muchos parámetros. El primero de ellos, size, se refiere al tamaño. Sirve para hacer más grande o más pequeña nuestra mira. El segundo, thickness, se refiere al grosor. Podemos hacer que las aspas de la mira sean más gordas o más finas. El tercero, gap, se refiere al hueco central. Sirve para hacerlo más grande o más pequeño. El cuarto, outline, se refiere al borde de línea. Podemos tener un borde más o menos marcado alrededor de nuestra mira. El quinto, alfa, se refiere a la transparencia. Podemos hacer que nuestra mira sea traslúcida o sólida. Y el sexto, dot, se refiere al punto central. Sirve para ponerlo o quitarlo según nuestros gustos. El estilo 3 es dinámico y completamente personalizable. El estilo 4 es estático y también completamente personalizable. Y por último, el estilo 5 es una mezcla de los dos anteriores. En principio es estático, pero la mira se abre ligeramente cuando disparamos. En este mismo panel podemos encontrar a la izquierda el target ID. Si lo tenemos apagado, no nos mostrará el nombre de los enemigos cuando les apuntemos. Si lo tenemos encendido, sí lo hará. En la parte de la derecha simplemente tenemos una pequeña selección de fondos de los mapas más famosos para ver cómo funcionan nuestras miras sobre ellos. Un poco más a la derecha encontraremos el panel de control del mod. En la parte superior tenemos los skins de la habitación. Podemos elegir entre Fading, que hará un pequeño fundido entre los colores del arco iris. El Blue, que hará un fundido entre los diferentes tonos de azul. Y el Dark, que lo oscurecerá todo. Si queremos dejarlo como estaba, simplemente tenemos que disparar de nuevo en el Default. Justo debajo tenemos el Generate Random Crosshair, que sirve para generar una mira aleatoria cada vez que disparamos sobre él. En Share Crosshair podremos ver todos los parámetros de consola que se han utilizado para crear nuestra mira actual. Es bastante útil si queremos compartir nuestra configuración. Un poco más abajo tenemos el Default Crosshair, que nos pone la mira del CSGO por defecto. Y el Restore Crosshair, que nos pone la mira que teníamos al entrar en el mapa. Y por último, detrás de un cartel de advertencia, tenemos los bancos de memoria. En los bancos donde pone Save podremos guardar las miras que queramos. Y en los bancos donde pone Load podremos cargarlas. La sala contigua es la habitación de testeo. Lo primero que nos encontramos por la izquierda es la pizarra de impactos. Podemos comprobar la trayectoria de nuestros disparos y ráfagas en ella. El botón Clear limpia todos los impactos. Enfrente tenemos varios modelos fijos de CSGO y un montón de fondos intercambiables para ver cómo funcionan nuestras miras sobre ellos. También tenemos modelos algo más dinámicos a los que podremos disparar. Y por último, en la parte derecha tenemos la zona escalonada en la que podremos disparar a los bots desde diferentes alturas. Recordad que todo lo que hace este mod se puede hacer a través de comandos de consola, así que si no os lo podéis bajar o queréis hacerlo manual, aquí os dejo todos los comandos que he usado yo para la mía. También lo tenéis en la descripción. Sin más, me despido. Soy Val y espero que esta guía os haya ayudado. No os olvidéis de compartirla y de darle like. ¡Venga, nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!